De regreso aquí en Auto 060 y bueno, como les estaba comentando, estuvimos este fin de semana pasado en el Homestead Miami Speedway en la carrera final de la Spring Cup de la NASCAR, que también marcó el final de la carrera de Juan Pablo Montoya en esta categoría, a partir del año próximo va a estar en la IndyCar, va a regresar a Open Wheel Series, así que el fin de semana fue la oportunidad final para que Target, su principal patrocinador dentro de la NASCAR, invitara a un grupo de aficionados que estuvieron con Juan Pablo en una sesión de preguntas y respuestas bastante abierta, se le veía muy relajado, así que van a escuchar lo que fue esta sesión de preguntas y respuestas, la voz de las personas que hacen las preguntas, no son periodistas, son aficionados que realmente siguen a Juan Pablo Montoya y lo han apoyado a lo largo de su carrera, así que aquí está la sesión de preguntas y respuestas de Target con Juan Pablo Montoya en el Homestead Miami Speedway. Bueno, gracias a un saludo a la escuela, ¿no? Usted tomó la decisión de irse nuevamente a Open Wheel, desde que firmó su nuevo contrato, ¿ha vuelto a pilotear un Open Wheel? No, no, no me han dejado. La verdad, el contrato yo no me gané así, yo no puedo hacer nada, el contrato se acaba mañana por la noche, después de mañana ya estoy libre y el primer set en ocho días, ocho días en, estoy en, cerquita Atlanta, entrenando por dos días. Buenas tardes Mercedes, aquí para preguntarles, pasando las 24 horas de Mans, me llaman, los 24 horas de Mans, yo creo que por ahora nunca, por ahora nunca, por ahora nunca, por ahora nunca, nunca he sido un fan de la carrera de delegación, y con chis me tocaba correrlas todos los años por parte del equipo de ganar y ellos tienen, y pues fue bueno porque me gané, hice las 10 de 7 veces y me gané 3, entonces... ¿Y no te gustaba? Sí, no me gustaba, me gustaba, a ver... No, la verdad, digo, levantarse, listo, me arrancaba, antes no era sagrada que me empezaba a las 11 de la mañana y acababa a las 11, ahora me empezaba a las 3 y media y acababa a las 3 y media, entonces, antes salía el COI, uy ya, quedan 4 horas, antes de avanzar el COI queda la mitad de carrera. Y levantarse a las 4 de la mañana a manejar es muy duro. No, la verdad, uno no cree porque cuando uno anda a las 4 de la mañana, mañana yo he manejado por ahí 5 o 6 horas antes, y lo llamaron como mega, entonces se pone uno en el equipo, cuando se llega, se para uno ahí a esperar, y se monta en el carro, y arranca, y mientras tanto no lo pide, tiene un imitador, es como todo un imitador, la verdad es que es muy duro. Mi pregunta, Manfaldo, desde el 99 pues ha cambiado mucho la categoría, de verdad cuando estabas en el 99, ha bajado esa vaina impresionante, una cara suya ya, ¿cuánto crees que ha cambiado y qué crees que, o sea, cómo ustedes en el próximo año en esa categoría, ¿crees que la Fórmula 1 esto ayudó? Bueno, todo ayudó. Yo me voy a pensar, la gané cuando estaba acá, y cuando fui a Fórmula 1, me acosté, me tocó trabajar duro para volver a aprender, pues cuando me voy a dar nivel, cuando vine acá me tocó un día mucho manejo para aprender a manejar estos carros, y ahora que me montan ellos otra vez, yo estoy yo creo a dar un periodo de ajuste al carro y todo, y cuando le peguemos a la cosa por donde es, va a ir viendo a cosas, y una de las cosas que estoy es que estoy en carros ganadores, y eso, con Pablo Justazo siempre te he seguido desde, era adolescente, he seguido en muchas carreras, mi pregunta en este momento sería, ¿cuál es tu expectativa para el próximo año, la próxima temporada, porque no es lo mínimo que esperas o lograr? Pues, la idea es ganar carreras, obviamente, que espero tener un compañero, tengo una compañera muy buena, son los serios, que Helio Castellanos, que le ha ganado, tres veces las 500 millas, que no ha ganado compañero, ha ganado tres veces las 500 millas, está Will Power, que es considerado el piloto más rápido que está en la serie, entonces, es malo, pero es bueno, es duro, porque para poder ganar, puede ganar esos dos, pero al mismo tiempo, tener piloto tan rápido, como compañero, es que no puede aprender mucho más, y fuera y afuera, si un NASCAR no hay, no hay nada de telemetría, no hay información, no hay nada, no es, lo que uno siente, y lo que uno hace, ya en los test tenemos toda la telemetría y todo, pero no es más con las carreras, entonces, ya durante el fin de semana, no se miraba, que está ganando más tarde, está ganando más duro, entonces uno puede adaptarse más fácil. ¿Cuál de las carreras que has ganado ha sido la más significativa, y cuál sería una que tengas en mente que te gustaría ganar? la más significativa, la más significativa, para mí, personalmente, es la monarca, porque es cuando el chiquito, que sigue en la forma de hundo, y ver a ganar a cena en monarco, y todo, para mí, el debe mí es la cena, entonces, poder ir a monarca y ganar, eso sí era algo, porque es para las carreras. No. ¿Cuál es la que gustaría ganar? ¿Cuál es la que gustaría ganar? Eh... ¿Qué estás? ¡Hoy, hoy! ¡Ganero hoy! Hay dos. No les puedo contar todavía, porque no me dejan decir nada, pero la que a ver... La otra que quiero ganar, es poder ganar, Rajis llevaba varios años sin ganarse las 500 millas, y yo me gané, la pelanza de la corrida me la gané, y la única vez que la he hecho, Entonces, sería bueno tener dos por dos. Sabiendo que vas para Penske, ahorita en la Fórmula 4, ¿se da la puerta vista para volver a Nascar en el mismo Penske más adelante? Esto es una cosa que se habló y se hablaba y... y... no puedo decir nada. Eso dice mucho. Se va al contract mañana. La verdad, ¿por qué tú no pudiste ganar como tú deberías ganar? Si yo estoy en el carro de Jimmy Johnson, ¿qué pasa? Explíqueme. Bueno, Juan, te saluda un pedacito de Argentina y... te queremos, de verdad. Yo quería querer los únicos fanáticos tuyos, pero... Quería preguntarte qué tenemos para hoy, de verdad. ¿Hay alguna expectativa para hoy? Porque estás por allá atrás del pelotón y la rara con el carro está... A ver, hubo un test acá. Yo supuestamente iba a probar aquí hace como 15 días. Era el test del equipo y todo. Y dos días antes del equipo del test, me sacaron y me pusieron al... 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 y entonces yo... la verdad, todo lo probé. Nosotros probamos acá y nosotros no. Después, la verdad, llegamos aquí un poquito atrás y hemos mejorado el carro y todo, pero la verdad no... Bueno, esta fue la sesión de preguntas y respuestas patrocinada por Target, el principal auspiciador de Juan Pablo Montoya en la Spring Cup de la NASCAR, de la cual se despidió ayer. Ya terminó su carrera con la NASCAR, sin embargo, como decía, él va a poder volver quizás para alguna carrera en los circuitos mixtos. Y realmente se le ve feliz, se le ve relajado, se le ve tranquilo, satisfecho. No, porque no pudo hacer lo que él hubiera querido hacer, que era ganar más carreras, pero bueno, seguramente le auguran muchas cosas buenas, le esperan buenos resultados en la... en su regreso a la IndyCar Series a partir del 2014 con el Team Penske. Les recomiendo que vayan, como les dije, al canal de YouTube, Javier Mota en YouTube, para que vean todos los videos, no solamente de esta conferencia, hay uno muy simpático de una niña pequeñita que se le acerca y le dice, I love you, Juan Pablo. Muy cómico ahí. Y otros ahí en el pit, en el área del pit, con el auto número 42 y otras actividades que estuvimos cubriendo durante el fin de semana en el Homestead Miami Speedway. Muchas gracias a DJ Kafa y a los controles en la producción del show. Los esperamos la semana próxima. Vamos a ir al Auto Show de Los Ángeles, donde seguramente vamos a tener un montón de entrevistas, mucho más de entrevistas suficientes para cubrir uno o dos o varios shows, porque vamos con BMW a probar el nuevo BMW i3, el nuevo auto eléctrico de la firma alemana. Y por supuesto vamos a ver muchas otras novedades, todas las novedades que van a estar en el Auto Show de Los Ángeles 2013, con el cual empieza de verdad la serie de auto shows acá en Estados Unidos. Estuvimos acá en Miami el fin de semana pasado, pero Los Ángeles es realmente mucho más grande. Esto es Auto 060. Yo soy Javier Mota y los espero en la próxima edición aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias!